muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos de vuelta a Senua Hellblade, Senua Sacrifice continuamos con nuestra aventura y en este caso el puzzle del si se lo puede llamar así, la puerta esta que tenemos que encontrar esta M, habíamos dicho que creo que vamos a encender esto, que creo que esa es la M, esa que está ahí, pero creo que va a necesitar de la luz de este lado, encender eso, si paso para allá, no me equivoco, se me apagará la luz efectivamente, así que vamos a volver atrás, que hay un pasadizo por este lado, seguimos en busca de Dillion, como recordáis ya no tengo la cabeza en la cintura porque se me cayó y en esta parte en la que estamos, en esta cueva o catacumbas, existe una bestia que cada vez que estoy en la oscuridad, viene a por mí, así que tenemos que ir con cuidado y descifrar esta parte, ¿no? del... vamos a encender aquí ahí está a salvo, ¿qué se trae entre manos? pues ya lo veréis vale, tengo que abrir, tengo que pasar por el agua, correr correr tirar eso y saltar aquí madre mía, chicos vamos a ver ahora si funciona o no funciona, lo que no quiero es morir, ya sabéis lo que pasa con este juego cuando mueres al final hemos estado aguantando sin morir bastante tiempo, la pudredumbre de la mano no ha subido mucho, pero hay que tener cuidado yo sinceramente no sé si me da tiempo de correr, tirar eso y volver o seguir en la parte alta de ahí no vi nada en serio, me la voy a tener que jugar, eh chicos, por favor vamos vamos 3, 2, 1 ya wow no me... no me imaginaba que hiciera eso what the fuck ok ahora volvemos callados la boca ok ahora ya da igual que pasemos por aquí tranquilo tranquilo y ahí tenemos la M pero desde aquí no funciona tú no me digas que funciona desde ahí desde donde tío que no hay una entretenida y así no qua a la una ee aquí me saltaron unas letras antes puede que sea desde arriba aquí no hay letras tranquilas tranquilas pero porque me dicen esto callar la boquita ya hombre eso es lo que me hago venga yo creo que desde arriba ¿sabéis que tienen que aparecer unas letras flotando? oh que no puedo subir ¿sabéis que? ¡sabéis, watav85! ¿sabéis? ¿en serio? ¿allí me salieron? ¿pero porque aquí no me deja? ¡sabéis, sabéis! Ah, no la había cogido Willy No se guardó la última vez Vale, vale Fallo mío, fallo mío Bueno, creo que nos toca La bestia Va a ser jodida la combate Creo yo que es ahora Ok Sí, al matar al dragón Tiene los poderes de oír a los pájaros Mata a Regin Se come el corazón asado de Fanny Y se lleva su tesoro Buscar a la Valkyria Brighill Chiquito culebrón, eh Wow Muchos cadáveres aquí, eh Esto es como el mar de cadáveres aquello Ya lo digo, yo no me hubiese metido aquí ni de coña, ¿sabes? Yo me muero arriba Que me dé prisa Cuidado con la antorcha, no Wow, mira What the fuck You're not taking him from me Ah, qué guapo, eh I can smell your mouth No You betrayed your blood I am leaving with him You turned your back on me That's why Dillion will rot in hell That's why Dillion will rot in hell Come into my shadow Chungo, eh Wow, wow, wow Tengo que recordar Qué es lo que hace Tiene su pupita, eh What the fuck Wow, wow, wow Wow, wow Un golpe me cuesta darlo, eh En la boca Yo solo le voy a poder dar un golpe Wow, wow, wow Bueno, y si le damos a esto Eso te dolió Creo que cambiaba Hacia otras cosas ahora Míralo Wow Wow Me tengo que fiar por el sonido ahora Wow Dios Solo valen los golpes fuertes, eh Los básicos no funcionan Ok Ok Yo que Te dolió eso Oh Ese último golpe Qué pena Muérete Puta bestia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sé que está ahí Wow ¿Dónde? Para la espalda, ¿no? Mierda Oh, lo consiguió Pero el mal puede venir de la mano detrás de los guardados Una mano familiar Cold Y cruel El mal puede venir de la mano de la mano de intentos He intentado arruinarla con sus rituales Kept her trapped in that hole Kept her trapped in that hole She couldn't say which was worse The darkness Or the monster Or the monster that her father had become She couldn't fight them both And so she left Headed for the one ray of light that shone down on her If she had stayed She wouldn't have survived But Maybe Delion would still be alive I'm so sorry Odileon Salvar el alma de su amado Aunque ella pierda la suya Forgive me, Senua I know you have no reason to trust me anymore La sombra, escucha, no confíes en ella But believe it It was my mission to make you hate To hate the darkness with a passion so great To focus your mind on this quest Life is his scheme gratuitous Of course I fear he would have left to the實 life To all this time I want to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago Hello That you have conquered your darkness in the Abu Ghra I теholder I apologize You owe me identifier for good You deserve to see left on the bay of darkness But take me to the rest of resides lo sé no sobrevivirás a lo que hay dentro era como una prueba que le hace para saber si es digna de llegar ahí sabiendo lo que le esperaba la puerta de Hela sube Hela tiene el alma de Dilio que es ahí arriba vale pues seguiremos no deja que la oscuridad me engañe de nuevo sé que estás a salvo con los días creciendo la mirada mira la mirada de Hela buscando los secretos dentro de mí secretos que incluso yo no puedo ver no estoy aquí para luchar mi pasado estoy aquí para Dilio cumpliré mi promesa cueste lo que cueste y las voces están discutiendo entre ellos que si voy a poder o no voy a poder derrotar a Hela la puerta debe ser aquella pero claro todo eso que hay ahí no puedes que se no no pues allá arriba vale Otro laberinto, por decirlo así. El Ragnarok. Vale, tengo que acordarme de por dónde paso, que si no después... ¿Qué problema hay aquí? Vale, aquí no hay nada, pero aquí tendría que... Recomponer esto, ¿no? Una parte del puente recompuesta, entonces aquí no tendré que volver ya para nada. Vale. Qué raro, esta sala aquí no sigue para nada, no hay nada. Ah, mira, hostia. Qué raro, ¿no? No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡Ey! Esto no me lo esperaba El problema es que estoy en un sitio Tengo otro detrás, según veo ¡Uy! Tengo unos chumbo, tío ¡No! ¡Bombita! La única manera de matar a este tío Si no, se me hace la bombita de los cojones Vale Un poco de estrés ahí ¿Qué? ¿Qué dice? Cerrado Está la puerta cerrada No No, no, no puede estar cerrada esa puerta. Pero es todo lo que tiene que dar. Ella tiene una silla de guerrero. ¿Qué más puede dar? Una silla de hermosa. Una hermosa que ella es, no importa lo que ella haga. Ella puede estar fuera de la tierra. ¡Ah! ¡Eso puede encontrar! ¡Eso puede encontrar en Ragnarok! Ella es un guerrero. Ella viene a esta tierra. Vamos a intentar darle prisa a esto para descifrar todo y acabar el capítulo a las puertas de Hela. ¡Qué hija de puta! ¿Cómo se ponen con lo de Hela? Se quedará aquí para siempre, dice. ¡Vaines a la pelea de Hela! ¡Probemos! ¡Ah! ¡No, no! ¡The laịpida! ¡ief! ¡Lo más! ¡No haz lo que combate! ¡El final del avión! ¡Mi vergüenza! ¡Es la스탄era! Es una tarea. Sí, es. Esto no es solo una brecha romántica, ¿no? Madre, tú me enseñaste cómo ver más. Ver las hermosas hermosas en nuestro mundo y explorar nuevos pasos para el conocimiento. Llegar para que los otros puedan seguir, o asegurarnos para que puedan evitarlo. Esa es nuestra hermosa y nuestra responsabilidad. No voy a mirar más en miedo. Vale, ese es nuestro don. Evidentemente por aquí creo que no va a ser. Y si me hace venir aquí atrás es porque aquí tiene que haber una runa. Efectivamente. Los Ángeles dicen que el mundo llegará a un final. Se llamaron esto Bragnara. El destino de los hermosos. Primero habrá un horario marido por tres años. Luego la gente se vuelve a la misma. Los hermanos se luchan a la muerte. Y la gente se olvidará de lo que suficienten a sus hijos. Un milagros. Los tiempos serán difíciles. Los riesgos serán grandes. Serán una edad de axios y espaldas. El viento se luchará a través de las salas abandonadas. Los luchos se caminarán donde los niños jugaron. El mundo acabará en ruinas. Está guapo como relata todo, eh. Ok. Aquí no hay salida pero creo que tiene que ser una zona de... para algo, ¿no? Desde aquí no puedo recomponer nada. Porque me falta algo. Algo. Vale. Otra parte del puente. Me falta una ahí. Y aquí. No tengo ni idea, tío. Tendré que volver. De algún punto de aquello de la parte de allá, puede ser. . Ok. Vale, vale. Va saliendo todo bien. No es por nada, pero antes no morí y la pudredumbre me acaba de subir hasta el hombro antes no estaba ahí y no se supone que no morí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, esto es porque tengo que volver y esto me va a ahorrar tiempo si lo abro ya, seguro, para no dar la vuelta por el túnel. Así que tengo que subir y activar otro puzzle de esos y creo que entiendo que luego volver. Esto sigue para arriba, aquí puede haber algo. Sí, 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 aquí hay... Vale. 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 Tendría que haber matado primero a uno, pero... Vale, uno menos Venga Oh, ese segundo golpe no me lo esperaba Estás en la mierda Muy bien La última parte del puente La última o no sé si es la última Pero esto es enorme Madre de Dios Y aquí arriba No sé si habrá otra runa de la historia Sí Y una runa roja No habla ¿Por qué? ¿Por qué no me cuenta nada ahora? No es ningún logro Bueno Será solo cogerla Por si Alguien jugando no No llega hasta ahí No sé No lo entiendo No creo que se haya bugueado nada A ver si la cogí mal Y tengo que volver a subir O sea, sí me dan infarto Ahora ya vamos al puente Y se nos acaba el tiempo del video de hoy Voy a llegar hasta la puerta No, otra vez, tío Son muchos, eh Están muy juntos, tío Necesito un objetivo separado Vale, ahí voy Behind you Ahí, amigo Espérate Esos grandes Estos son la hostia, eh Tranquila, no grites No grites, eh Buah, ese con la espalda, tío Este es el que quiero Estos son los que no me tocas Hostia, ¿y esto? No, 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 no Déjame, déjame hueco Que no veo No la comiste, eh Bomba de humo Bomba de humo Vale Vale Ya me la comí Otro o más, ¿no? No, no Vale Vale What the fuck Otro por la espalda, tío Otro por la espalda, tío Eh, otro por la espalda Wow Me la comí enterita, loco Wow Venga Venga Venga, chaval Otro por la espalda, tío Venga Otro por la espalda, tío ¿En serio? ¿En serio? No No Vamos a ver la mierda de todo el mundo cuantos tíos colegas pensaba que moría te lo juro la dificultad de la cámara para ver los enemigos a la izquierda a la derecha detrás solamente dependiendo del sonido de las tías que te dicen cuidado detrás back no sé qué y darle al control para que te cubra pero concentrado en el combate la verdad que que ha molado bueno chavales a las puertas de hela no voy a cantar más para que no se me encienda no se me active ninguna cinemática ni nada del estilo así que hasta aquí este episodio el episodio de la bestia la bestia de la oscuridad por decirlo así vamos a llamarla de esa manera a las puertas de hela no sé qué nos quedará si un episodio 2 no tengo ni idea porque ya ni recuerdo cuando lo jugué vale así que lo dejamos por aquí gracias por esta compañía gracias a los que estáis siguiendo la serie y a los que lo hacéis podéis compartir vuestra opinión sobre el juego sobre la historia en los comentarios y no se olviden como siempre de dejar ese buen like que siempre ayuda muchísimo para que esto llegue a más gente y se vea más en youtube y a todos los nuevos como siempre invitados a suscribiros al canal tenéis los capítulos anteriores al final del vídeo cuando ya acabéis de ver este capítulo pero podéis evidentemente podéis pensarlo desde el principio de la serie está en la lista de reproducción y ahí están todos los capítulos bien ordenados gracias a todos chicos se despide oliver cuídense mucho nos vemos en el siguiente gameplay adiós